Hola que tal chicas y chicos del canal es tiempo de videojuego pues traigo buenas noticias para usuarios de pc4 y es que hay un juego completamente gratuito antes de comenzar con el vídeo vamos a saludar esos cuatro usuarios que fueron los primeros en comentar en vídeos anteriores y pidieron que le mandara un saludo nuestro primer saludo es para el amigo hidrag.y un saludo para ti amigo nuestro segundo saludo es para el usuario daniel herrera un saludo para ti amigo nuestros tercer saludo es para el usuario sebastian gray un saludo para ti también amigo y nuestro cuarto usuario es para el usuario que se ganó el trofeo de platino y es para el usuario gogeta 888 un saludo para ti amigo y un saludo para todos ustedes que son los que ayudan a crecer el canal a diario un saludo también para todos ustedes ahora si vamos a comenzar con el vídeo y decirle cuál es el juego que está completamente gratuito el juego que está completamente gratuito como pueden ver por aquí se llama idly champion es un juego que se basa en el juego de mazmorra y dragones yo lo estuve jugando y se ve bastante entretenido aunque los gráficos son de 2d así que vamos a ver qué trae este juego juega idly champion un cliché de gestión y estrategia oficial gratis basado en dungeons y dragón reúne a un grupo de campeones y domina el arte de estrategia y formación actualiza a tu héroes reúne equipamiento único y desbloquea nuevos campeones en nuevos eventos periódicos desbloquea campeones reconocidos reúne campeones reconocidos de todo el mundo de dungeons y dragons entre ellos los favoritos de los fanáticos de la serie de force grey desbloquea más campeones y equipamientos para agregarlo a tu grupo es decir esto es un buen juego de estrategia el cual yo estuve jugando y me entretuvo por varias horas así que espero que lo descarguen así que espero que lo descarguen que lo disfruten porque este juego no aparece en stories de méxico así que tienen que poner el nombre bien y buscarlo en una story que no sea la de méxico es decir en españa o en asia porque yo lo descargué y no me acuerdo en qué cuenta fue la que la descargué creo que fue en asia así que sin más hemos llegado al final del vídeo espero que me comenten que disfruten de este juego nos vemos en otro vídeo de video game suerte y hasta un próximo vídeo